Gilguerito, tengo que contarte algo. Olindita, ya te dije que no me gustan los chismes. ¡No! Tienes que controlarte. No, por favor, Gilguerito, que van a pensar que yo soy una chismosa. No, lo que te quiero contar es que doña Francesca vino a buscarme y me propuso encargarme de la cocina de su restaurante de lujo. ¿Qué me estás diciendo? Sí, lo que acabas de escuchar. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque reciencito nomás me pasó. Y además no te conté porque todavía lo ando pensando. O sea, cuando doña Francesca me propuso esto, yo me alegré un montón. Pero pasa el tiempo y como que empiezan las dudas también. ¿Qué dudas son esas? Pues, lo que quiere doña Francesca es que su restaurante tenga un baño de popularidad. Que no solamente ingresen personas pudientes. Pero eso es muy bueno, pues. Sí, pero la duda que yo tengo es, primero, que yo ya no voy a poderte acompañar aquí en la bodeguita. ¿Qué importancia tiene eso? Yo solo me hago cargo. Siempre he sido responsable de esta bodeguita. Ay, me tranquiliza escuchar eso, Gilguerito. Gracias. Y mi segunda duda es que doña Francesca tiene su carácter. Y me da cosas que de pronto nosotras no estemos de acuerdo en algo y podamos chocar. Bueno, eso es verdad. Pero Peter me contó que cuando se fue la Españolita, doña Francesca puso a los asistentes a cargo. Pero ellos se relajaban mucho. Entonces llamó a Claudio. Pero al final quien terminó regenciando a Francescas fue el Peter. Pero le dio un patatuz. Es que es mucha responsabilidad. Pero tú eres muy joven. Puedes asumir esas responsabilidades. Y con gusto. Es que con doña Francesca nunca se sabe. Sabes, conversa con ella, comunícate con ella. Siempre. Pero solo si estás dispuesta a hacerlo. Si no, no lo hagas. No, sí quiero hacerlo. Sí quiero hacerlo. ¡Sí! ¡Quiero hacerlo! Va a ser una experiencia interesante para ti. Gracias, Gilguerito. No sé qué sería de mi sentir. Necesito sentir que me hiciste para que me enamorara. Aquí tienes el contrato para que lo leas. Ya. Es muy sencillo, pero revísalo. Y si encuentras alguna objeción, lo conversamos. Pues... Mamacita linda. La única objeción que yo tengo es que usted cambio de opinión y me deje ahí tirando cintura. Eso no va a pasar, Olinda. Por eso estamos firmando un contrato. ¿Yo? Yo estoy firmando. Y yo lo voy a cumplir. Que así sea, pues. Ay, señor de los milagros, señora. Corazón de Jesús. Yo me siento muy mortificado, madame, por haberle fallado. Ay, no digas tonterías, Peter. Era demasiado estrés para ti. Y como no hay mal que por bien no venga, al menos eso quiero creer, la idea de convertir el Francescas en un restaurante popular me parece maravillosa. Sí, la comida popular no tiene pierde. Y con Olinda como jefa de la cocina, el éxito es asegurado. Ay, sí, tienes razón. Vas a ver que esta vez no vamos a fallar. Yo creo que sí. Madame, lo que está haciendo por Teresita es encomiable. Me hace compañía. Y es lo que más necesito en estos momentos. Ay, sí, muy contentitos. Mayordomo sobón. Vibra. Ay, mamá, esa foto. Ojalá ese gato estafador no te desplome. Chicos, estoy muy nerviosa porque hoy es mi primer día como encargada en el restaurante Doña Francisca. Todo va a salir bien, Olinda. Cuenta con nosotros. Gracias, Judas. Yo sé que cuento contigo y cuento con todos ustedes, chicos, pero la verdad es que tengo mucho miedo de fallar. No, 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 no. Eso no va a pasar. No, pero si viene Doña Francisca, digo, Doña Francisca, y me vigila, yo voy a estar temblando y nada me va a salir. Ah, pero Doña Francisca dijo que no se iba a aparecer porque no quiere que los nuevos comensales la relacionen con este restaurante popular. Chicos, chicos, hay algo gente. Hay algo gente. Lo voy a temer. Ay, señor de Quimó, Padre. Vigencita de la Sonsa. Vigencita de la Sonsa. Ay, señor de los milagros, señora. Santa Rosita de Lima. San Martín de Puerza. Buenas tardes. Bienvenidos al Doña Francisca. Mi nombre es Lucio y yo los voy a atender. Gracias. Para que no te vayas a ensuciar, Abelito. Gracias, hijita. Gracias. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Feliz cumpleaños, señor. Gracias, joven. Sí, joven. Y hoy queremos agasajarlo con todo, mi papita. Por supuesto que sí. Ustedes dirán. ¿Qué quiere comer, viejito? A ver, vamos a ver las cartas. Muy bien. Ahí, permítame. Ahí les doy las cartas. Gracias. Ahí está. Gracias. A ver, a ver, a ver. A ver, hijita, a ver. Tú sabes mejor. Ah, su. Todo se ve rico. Ay, sí, no. ¿Qué te provoca, papá? Una salchipapa. No, pues, viejo. ¿Cómo vamos a venir hasta acá para pedir una salchipapa? Pero esa es una de las especialidades de la casa. Es más, tenemos una extrema doble. ¿Extrema doble? Esa quiero yo. ¿Estás seguro, papito? Claro que sí. Entonces, sale una salchipapa extrema doble para el caballero y para la señora. Yo quiero una sopa de mote. Sopa. ¿Para usted? Para mí, bueno, una pollada extrema. Perfecto, una pollada extrema. ¿Para usted? Yo también, una pollada. Una pollada. ¿Para usted? Ya, bueno, una pollada. Perfecto. ¿De tomar? Ah, una jarra de chicha. Que sean dos. Que sean dos, entonces. Señor, una cervecita también, señora, claro. Ya regresa. Ay, mi hija. Ay, mi hija. ¿Qué te dijo? A ver, primero, una salchipapa extrema doble. No, Judas. ¿Qué? Todavía no guardes eso. Ah, sí. Una sopa de mote. Derrama tu sangre, señor. Y tres polladas. Protégenos, señor bendito. Vamos a ver. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Amén. Vamos a comenzar. A ver. Vamos a ponernos. La ensalada. La ensalada. Sí. Las papas. Vamos a freír las papas. Bien fritas, crocantes, crocantes, crocantes. Hoy el doña Francisca abre sus puertas al público. He preferido ser más discreta esta vez y no anunciar con bombos y platillos la reapertura del restaurante. Es más, ni pienso aparecer por ahí. ¿Es verdad? La estrategia publicitaria fue lo mejor. Sí, bombardeamos por todos lados. Las redes, radios, canales de televisión, todo. Sí, Pepitito, resultaron ser unos buenos publicistas. Gracias, Ronald. Yo también espero que sea un éxito. Esta salchipapa extra doble está pero buenaza. Es el segundo plato que te comes, abuelo. Yo ya voy a reventar. Todo está riquísimo. Excelente. Oye, vieja. No hemos venido a este restaurante, ¿eh? Pero ya se fregaron. Ya se fregaron porque a partir de ahora no quiero ir a otro sitio. Olvídeno, torta. Ahora sí vamos a cantar Happy Birthday. Un momento, papito. Pide un deseo. Vamos, vamos. ¿Listo? Ya, ahora sí soplan las velas. Con fuerza, papito. ¿Papá? Con fuerza. ¿Papito? ¿Papá? ¿Papito? ¿Qué quiere decir papita? ¿Papá? ¿Papita? ¿Qué le pasa? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Muévanse! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Llamen a una ambulancia!